Ay María Dolores, María Dolores Cocina bueno pero sala Oye mamá Anda diciendo los habladores Que María Dolores, María Dolores Que tenemos amores María Dolores, que tenemos amores Súbeme el acordeón aquí Ay, ya tambora Ay María Dolores, María Dolores Pasemos el río María Dolores, que pasemos el río Ay que tú me tienes comprometido María Dolores, la de Bona María Dolores, la de Bona Oye mamá Hace lo dulce, desbaratado Hace lo dulce, desbaratado Hace lo dulce, desbaratado Listo por Romero Tómalo bonito, Listo A ella el fe Ay, ay que bom ¡Ale! 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 Ay, María Dolores, María Dolores, la de aquel lado María Dolores, la de aquel lado Cocina buena, pero salado Cocina buena, pero salado Andan diciendo los habladores Que María Dolores, yo ya tenemos amor María Dolores, yo tenemos amor ¡Eh, mamá! ¡Eh! ¡Acape bajo! ¡Eh, may! ¡Eh, mamá! ¡Eh, mamá! ¡Ahí, otro gol! ¡Eh, mamá! ¡Gracias! Decía el difunto Chito ¡Qué músico que están en Saluz!